Ahora que estás ausente Mi canto en la noche te lleva Tu pelo tiene el aroma De la lluvia sobre la tierra Tu pelo tiene el aroma De la lluvia sobre la tierra Y tu presencia en las viñas Dorada de luna se aleja Hacia el corazón del vino Donde nace la primavera Hacia el corazón del vino Donde nace la primavera Mojada de luz En mi guitarra nochera Ciñendo voy tu cintura Encendida por las estrellas Ciñendo voy tu cintura Encendida por las estrellas Quisiera volver a verte Mirarme en tus ojos quisiera Robarte guitarra adentro Hacia el tiempo de la madera Robarte guitarra adentro Hacia el tiempo de la madera Cuando esta zamba se canta Y en la noche sola recuerde Mirando morir la luna Como es larga y triste Como es larga y triste la ausencia Mirando morir la luna Como es larga y triste la ausencia Mojada de luz En mi guitarra nochera Ciñendo voy tu cintura Encendida por las estrellas Ciñendo voy tu cintura Encendida por las estrellas Encendida por las estrellas